Camino de mi carencia, tendero de pueblo viejo Impiración de mi verso y mi canto romancero En la noche me entretengo en agua del curitero Cuando miro las espumas, hay las espumas hablando con el lucero Y en la tope al cachicamo, del cachicamo suelto mi grito al tanero Cuando me alumbra la luna y el lucero becerrero Y el lucero becerrero, en la zona del tarare, es faro del canoero Lula del pescador, inspiración del trovero Y el guía del ordeñador, ordeñador llamado para el vaquero Pa' que busque la remonta, si la remonta que dormiste en el potrero La la lai 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 A ensillar el alatano o el ruano panamallero Que se hizo diestro en la brega, en los datos victorieros Merecura es legendario de los joropos punteros Joropo de pajarote, de pajarote noble peón altamireño Que bailo con marisela, con marisela en el caney lucardero Ramón Molaco en el arpa, jalando el bordón cerrero Golpe de Ruperto Sánchez, Cupertino y Figueredo Manuel Luna, Lobalera y José Hito Romero Cándido, Amado y Eugenio, óyelo bien, Tenepe, Larichunero Y alegraron mil parrandos, hay mil parrandos de Pariagua en Algamero Mi merecura es leyenda y bálsamo del llanero Y bálsamo del llanero Recio como un toro bravo, restando peón y soguero Y le da la inspiración a mi verso romancero Y colorido al pincel, ay al pincel con que pinto mis tenderos Y el rostro de la morena, de la morena que me espera en el tranquero Pinto a la mujer llanera, que es la flor de los cesteros Que es la flor de los cesteros, es perfume de más tranto Es el boro lagunero, hermosa, branca y bien pura Como los lirios malleros Que adornan a mi llanura, a mi llanura con el primer aguacero Que es bella como la luna, como la luna en estas noches de enero Dolvaneras del verano, que van peinando al chinquero Donde nació la paisana, cantora, reta, coplero La del tañoquita, sueño y el zapateo, altanero Que con arpa y con bandola Y con bandola retos saben el cuerdero Que llevo al capanaparo Capanaparo a la varina de Arbelo Hermano de Guadualito, no saben cuánto lo quiero Como quiero a los corrales, a morrones y el gamero A morrones y el gamero A la manga la recuerdo, nadando los madrineros Quiero a mi Virgen del Carmen Virgen del Carmen, patrona de nuestro suelo La que protege a mi pueblo Ay, a mi pueblo y a este cantador llanero Y me voy a despedir de criollos y de extranjero Con el arpa del corrío, rumbo del canto viajero Rumbo del canto viajero Diciéndoles en mi canto que Venezuela es primero Y en mi hermosa periquera Ay, periquera, con cariño los espero En la tope al cachicamo Óyelo bien con arpa, toro y coplero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!